En el marco de la celebración del Día de las Madres, el pianista sancarleño Jorge Eric Alfaro brindará una noche con melodías románticas. Esta noche musical se realizará el próximo sábado 13 de agosto a partir de las 7 de la noche en el Auditorio de la Casa de la Cultura. Es un concierto dedicado al Día de las Madres con música de los pianistas Richard Kleiderman y Raúl Di Blasio, ambos pianistas de fama mundial, vivos y que tocan música propia y también música de otros autores. Esperamos que nos acompañen, va a estar súper bonito, vamos a estar cuatro músicos en Tarima. El pianista sancarleño estará acompañado de los músicos Carlos Pérez en el bajo, el violinista Gabriel Alfaro y el percusionista Gustavo Guzmán. Los asistentes podrán deleitarse con temas como Melisa, ¿Qué será de ti? y Corazón de niño de Raúl Di Blasio, así como Balada para Adelina y para Elisa de Richard Kleiderman. Las entradas tienen un costo de 5.000 colones y las pueden adquirir a través del WhatsApp 8834-6288 o en la Academia Melodía, ubicada en Barrio Cósique. Recuerde, el concierto será en el Auditorio de la Casa de la Cultura, que se ubica detrás de los Tribunales de Justicia en Ciudad Quesada.